Cinco salas de la ciudad abren para socializar lo que en materia de teatro se desarrolla en toda la isla. Más de una decena de grupos se acercan para, con las historias que cuentan, contribuir a la formación de los más jóvenes. Tenemos con nosotros ahora mismo al Guiñol Los Saboríes de la Tuna, tenemos al Guiñol Camagüey, tenemos al Guiñol de Remedios, Guiñol Santa Clara, Teatro Adentro, tenemos el gusto de recibir en Cienfuegos al Grupo Teatro Papalotes, que además lo dirige el Premio Nacional de Teatro René Fernández Santana. Yo creo que son 12 agrupaciones intentando hacer un movimiento teatral en Cienfuegos, pero que además no solo se queda en la cabecera provincial, sino que estaremos llegando hacia todos los asentamientos, a los municipios, sobre todo con espectáculos de excelente factura y excelente calidad. La apertura estuvo a cargo de la compañía de teatro musical Abra Cadabra, un conjunto caracterizado por presentar puestas en escenas hechas por niños y para niños. Es muy bonito ver como los teatristas que vienen de otras provincias ven el trabajo de Abra Cadabra hecho por niños y para niños, y es muy bonito verlos como sonríen, como gozan del trabajo de los niños, y como lo gozamos nosotros, ¿no? Todo artista que vemos a los niños trabajar es súper interesante, porque no es lo mismo, uno trabaja para los niños y lo hace más fácil, pero el niño necesita prepararse bien para trabajar para sus propios compañeros. Si perdemos la perspectiva de que la niñez, de que la infancia, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que salvarla para que salven la vida futura, si perdemos eso lo hemos perdido todo. Y el arte, el teatro, es quien va a guiar todo el tiempo, va a abanderar esos niños con esa guía, con ese amor, con ese deseo del sí por la vida. El arte de las tablas se reanima una vez más en Cienfuegos, y se convierte en una fiesta donde actores y público conforman un todo único. Alien Armas Enríguez, Notisur.